Hola muchachos espero se encuentren super bien, vamos a optimizar el A21s para juegos Pues en esta ocasión pues vamos a hacerlo con Free, lamentablemente pues es el juego que más me han pedido en los comentarios Y vamos a optimizar este dispositivo aprovechando que tiene el Game Launcher y su última actualización para gráficos altos Recuerden muy bien que este celular pues en si trae todo lo necesario para poder ejecutar lo que viene siendo este juego en su máximo nivel Quiero pues mostrarte las aplicaciones que tengo instaladas, también te quiero mostrar el almacenamiento disponible que tengo Siempre debes de dejar por lo menos alrededor de unos 10 a 15 GB libres Pues considerando que este dispositivo tiene 128 GB de almacenamiento interno ¿Para qué? Para que tu dispositivo corra óptimamente Si tienes aplicaciones que se ejecutan en segundo plano pues te recomiendo que las vayas cerrando Es la primera optimización que le vamos a hacer a nuestro A21s para poder lo que viene siendo acá optimizarlo al máximo nivel Y en este caso pues vamos a ir a aplicaciones y vamos a dirigirnos en las aplicaciones que se estén ejecutando en segundo plano Pues en este caso creo que vamos a dirigirnos acá mejor en cuidado del dispositivo y la batería Y vamos a mirar acá en opciones de batería las aplicaciones como tal que se están ejecutando en segundo plano Y en este caso pues vámonos acá donde dice límites de uso en segundo plano Tenemos aplicaciones en suspensión profunda Si tú tienes menos aplicaciones en suspensión profunda Significa que tu dispositivo no se está optimizando bien En este caso yo tengo bastantes aplicaciones añadidas Porque este dispositivo está optimizándose automáticamente Las aplicaciones suspendidas manualmente son estas que pues siempre se me ejecutaban en segundo plano Ojo de que si tú suspendes Play Juegos es porque no los vas a necesitar Tenemos aplicaciones sin suspensión pues en este caso acá Edge Recorder Que es el grabador que yo utilizo para poder grabar, capturar la pantalla Pues en ese apartado pues estamos perfectamente bien De momento pues en las estadísticas tenemos un buen porcentaje Unos buenos números, unos buenos valores como tal en nuestro dispositivo Listo, ya pues tenemos todo elegante Espérate un momentico, ingresamos ajuste nuevamente Y nos vamos acá donde dice protección del dispositivo Siempre es necesario que nuestro dispositivo tenga la protección activa Ya que esta viene por Macaf Viene, si no, creo que viene por Abas Vamos a regresarnos Esta viene por Macaf Y la de Huawei creo que está patrocinada por Abas Listo, ya que verificamos En la mayoría de los casos siempre se demora el análisis Pues yo me voy a salir de acá Voy a pausar pues el video para que obviamente pues esté todo normal como debe ser Así de que vamos a regresar cuando ya haya terminado Uy por Dios, que cantidad de aplicaciones Por eso es que yo te recomiendo que tengas solo instaladas las aplicaciones que necesitas Pues en este caso yo tengo una cantidad de aplicaciones Es aquí donde tú te das cuenta que aplicaciones tienes instaladas Porque a veces ingresamos al cajón de aplicaciones Y no miramos nada porque siempre vamos a lo que vamos Abrimos el cajón de aplicaciones o siquiera de pronto Vamos al escritorio, a la imagen de inicio Y ahí está el acceso directo de la aplicación que vamos a utilizar Y ni siquiera revisamos las demás aplicaciones que tenemos instaladas Entonces yo te recomiendo que siempre pues tengas las aplicaciones que solo utilizas No tengas más aplicaciones innecesarias En este análisis y fue lo primero que comenzamos a ejecutar Es donde nosotros nos damos cuenta que aplicaciones son las que tenemos en nuestro celular Listo muchachos, ya se terminó el análisis Con esto pues hemos terminado la primera optimización Vamos a ejecutar el Game Launcher actualizado Y vamos a ejecutar Free Fire Y por supuesto vamos a ingresar a los gráficos Y vamos a analizar su comportamiento Así de que espero estén atentos Nuestro A21S Comenzaremos a hacerle seguimiento en este canal Cuál es el rendimiento en cada juego Bueno como puedes observar Está iniciando correctamente No le voy a hacer ningún corte Está iniciando correctamente el juego Nuestro celular responde Bien Tengo tres meses ya con este celular en uso Pues ya ahora pues he cambiado ya de uso principal A otro dispositivo Estoy utilizando el A52 También para determinar su rendimiento Puedo decir que en estos tres meses Me ha respondido muy bien El A21S La verdad pues tener el Game Launcher Es una bendición Aunque no lo crean muchachos Aunque no lo crean Es una bendición Tener el Game Launcher Vamos a salir de los comerciales Que siempre nos salen Aquí en la imagen de inicio Listo Vamos a mirar acá Lo que vienen siendo los ajustes Y vamos a mirar en pantalla Todos los ajustes que tenemos Y vamos a ponerlo en alto Todo en alto Vamos a poner todo en alto Ya como puedes ver Tenemos todo en alto Así de que vamos a hacer Nuestra primera jugabilidad Espero pues que ustedes Se encuentren súper Pero súper bien Vamos a ver Solo voy a mostrar Algo pequeño Porque ya lo demás Lo mostraré en un próximo video Pues para que tú juzgues Por ti mismo Cuál es el rendimiento Como tal De De este juego Mira 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 como se ve Se ve bien verdad Mira Mira como se ve Todo perfecto Bueno Dios te bendiga Y nos vemos en un próximo video